Ok. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy en nuestra sección de Emprendimiento para Todos, Emprendimiento Total, vamos a conversar sobre la convergencia de varias organizaciones para crear un evento muy especial. Por eso, Victoria Caguán, quien es directiva de la agencia de publicidad BKZ Publicidad, digamos, es la integradora de este proyecto que vamos a describir. Quisiéramos comenzar por presentar a cada una de las organizaciones y personas que integran este interesante evento. Ya mencioné a Victoria Caguán, directiva de BKZ Publicidad. La persona imagen, entiendo que actor, Johnny Jabur, que va a ser la imagen y sponsor, digamos, en cuanto a imagen, de este interesante evento. El actor y director, Manuel Salazar, quien es director además del Centro Integral de Capacitación Actoral. Y la fundación Luchemos por la Vida, aquí está su presidente, el señor Henry Lisset. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, es un programa que vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible, que todos intervengan. Quisiera comenzar por Victoria Caguán, que nos describas, por favor, cómo surgió esta idea, cómo interviene tu empresa BKZ Publicidad para este interesante emprendimiento social. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esta idea, aparte, como bien lo dije, es una oportunidad de mi propia experiencia. ¿De qué se trata? Esto es Exposition Photo Book, es una exposición de moda y fotografía en donde el público será el protagonista. La idea es darle la oportunidad a todos los participantes que deseen hacerse una sesión de fotos con reconocidos profesionales de la moda a un increíble precio. Estamos hablando de que una sesión de fotos con uno de estos profesionales, tenemos tres fotógrafos como lo son Eric Pelé, Enrique Cañizales y Omar Ponce León, una sesión de fotos. Con uno de ellos está sobre los 10.000, 15.000 bolívares se le va a nivel de producción o cuidado si no más, dependiendo para qué necesiten la foto. En el evento van a pagar solo 4.000, 4.880, o sea, menos de la mitad de lo que te costaría un book de fotos con los tres fotógrafos. Por ejemplo, yo tengo unas amigas que les encantaría hacerse una fotografía en traje de baño profesionales, ¿pueden hacerlo ahí? Claro que sí. Nos vas a describir eso. Quisiera que nos hablaras también sobre la fundación. En este caso va a hablar su presidente, el señor Henry Lisset. Háblanos de la fundación y cómo están involucradas la fundación y la organización del evento. Buenas tardes, mi nombre es Henry Lisset. Bueno, tenemos tiempo trabajando ya con Luchemos por la Vida. Ayudamos a jóvenes y niños con VIH. En este caso, Victoria hizo el enlace con nosotros para hacer una donación y a esta labor, de esta manera nosotros poder ayudar a más jóvenes, llegar a más personas, poder brindar tratamiento para las personas que viven con VIH y SIDA. Y bueno, nada, estamos muy contentos porque esto es una gran labor social que aparte va a cumplir muchos sueños. Mucha gente que tiene como miedo de afrontarse a la cámara, de tomarse una sesión fotográfica profesional y que todos tenemos el derecho. Y aquí en el Exposition Photobook vamos a tener la oportunidad de esto. Quisiera que también la opinión e insight de Johnny Jaúr, quien es actor, imagen del evento. Y agrego algo a lo que dice Henry, que es el tema, bueno, algunas personas tienen miedo, pero ahora todo el mundo se toma fotos con selfies. Entonces ya la gente está más desinhibida. Esos fotógrafos que tienen ahí tienen que de verdad ser muy hábiles para superar a las personas que ahora se toman un selfie, María María Diosa, además con el nuevo aparato este. El palito, el hilo. Sí. Bueno, justamente hicimos el enlace con Victoria para la Exposition Photobook porque nosotros hacemos un evento también para la fundación que se llama Selfie Fashion Show. Ah, qué bueno. La gente llega a la rumba tomándose un selfie y se proyecta en las pantallas, y todo eso, que muy pronto lo vamos a tener el 4 de junio, la repetición de ese evento porque estuvo buenísimo. Y bueno, vamos a seguir. Y bueno, en colaboración con ellos, de verdad que muy contento porque todos los que ellos están haciendo tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Y a propósito de eso, Johnny Yabur quiere decirnos una palabra y también involucrado en este proyecto, ¿no? Como actor. Sí, bueno, mi nombre es Johnny Yabur y de verdad que quiero invitar a todos los jóvenes que quieren ser modelos, profesionales, actores, míster, cualquier cosa, porque yo empecé acá en este evento como simple modelo. Un día me encontré a Victoria Caguán bailando y le dije que quería ser modelo. Y bueno, yo me hice, bueno, estoy haciendo un evento, Exposition Photobook, en el 2008. Y bueno, fui al evento, hice mi book de foto, y después de esto, de verdad, fui imagen en el 2009 del evento. No, yo voy a escribir ahí también. 2009 y mil años. Tengo chance. Mira, nos acompaña también Manuel Salazar, quien es director teatral, una figura de la televisión, y director del Centro Integral de Capacitación Electoral. ¿Cuál es tu intervención en cuanto al Centro Integral de Capacitación? Este, bueno, nosotros somos el Centro Integral de Capacitación Actoral, Carl Hoffman. Este, tenemos una fundación desde hace 11 años donde capacitamos a la gente actualmente, ¿no? Entonces, mi enlace con Vicky, que nos conocemos hace tiempo, me llamó, tuvimos una reunión, me contó sobre la Exposition Photobook. Me pareció ideal porque trabajamos con alumnos, con talento nuevo, talento emergente. Y no hay nada mejor para un actor o para una actriz que tener su paquete de fotos al brazo. Bueno, todo eso está muy bien. Vamos a hablar de eso y mucho más en el próximo bloque de Gerencia para Todos. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy en nuestra sección, Emprendimiento Total con la Fundación Luchemos, por la vida, el Centro de Capacitación Integral, actoral, y la agencia de publicidad, BKZ. Todos ellos están haciendo un evento interesantísimo que, por favor, necesitamos que Victoria Caguán nos siga hablando. Ella es la representante directora de BKZ Publicidad. ¿Dónde es el evento? ¿Cómo está organizado? Danos esos detalles, por favor. Ok, el evento será el 25 y 26 de abril, o sea, el próximo fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana, va a estar abierto durante el horario del centro comercial, del mall. Y las personas deben inscribirse ya a través de la página web www.tuticket.com. Si nos están escuchando, nosotros queremos tomar la libertad de hacer un sorteo el día de hoy, de rifar un cupo en el evento, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Envias la palabra mágica con tu nombre, apellido, y pones cédula, y colocas, y nos mandas un mensaje, ¿ok? Está el 0414-243-8906. 0414-243-8906. De todas las personas que llamen, vamos a premiar a uno, le vamos a obsequiar un book, y el resto van a tener un descuento. Nosotros lo vamos a llamar, y van a tener, o sea, que menos de 4,880 bolívares le va a salir este book. Yo me voy a poner en la situación de una persona que, por ejemplo, está estudiando actuación, o quiere ser modelo, o simplemente quiere tener sus fotos profesionales, ¿verdad? ¿Por qué debe acudir a este evento? ¿Cómo participa el Centro Integral de Capacitación Actoral? Además, van a ayudar a la Fundación Luchemos por la Vida. Van a conocer la experiencia de Johnny Yabur, que nos va a relatar ahorita, vamos a retomar ese relato, de cómo tomarse esa foto cambió su vida. ¿Correcto? Correcto. Háblanos de eso, por favor, Johnny. Bueno, como le estaba contando anteriormente, después de estas fotos, fui la imagen en el 2009 en compañía de Victoria Caguán, y por estas fotos me llamaron para participar en el Mister Venezuela, el cual gané, y salí a representar a Venezuela en el Mister Turismo de las Américas 2009, que también gané afuera, que incluso en el 2008 ganó Jerry Lisset y me entregó la banda a mí en el 2009 en la ciudad de Guatemala. Fue un evento demasiado bueno. Bueno, pero yo fui en el 10 y... Yo fui en el 10 y... Ah, no, quedaste. Es que tenés que hacer más dientes a comer más pollo. Mira, fíjate una cosa. Entonces, tú, Henry, que eres el presidente de la fundación, también participaste. Soy actor y cantante también. Aparte, tengo la fundación porque, bueno, es como la labor social que como artista siempre me he puesto como meta. O sea, y uno siempre que está trabajando en este medio tiene como que también dar un ejemplo para inspirar a todos esos jóvenes a que también se involucren con el espectáculo porque también puedes ayudar con tu carrera a otros, pues. Mira, algo importante que nos están pidiendo a través de arroba gerencia todos son los tweets de cada uno de ustedes, por favor. Arroba mandulsa la sala. Arroba victoria kawam. Arroba henrylisset, mi Twitter. Arroba johnnyjk, el turco. Bueno, además hay por ahí, por estos twitters pueden simultáneamente buscar información sobre el evento que, por favor, nuevamente Vicky, dinos el evento dónde es, cómo es. El sábado, próximo sábado, esto va a ser en la plaza central del Zambil. Y además de, estamos hablando de los Instagram, Twitter, todo eso, dentro de nuestras redes sociales van a disfrutar de videos que han grabado muchos artistas, cantantes, actores, modelos, animadores. Ellos van a ser parte del evento porque las personas que vengan a acompañar a este participante van a disfrutar también de show. Pues muy bien, ya regresamos aquí en Gerencia para Todos sobre emprendimiento social. No se lo pierdan, ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por sus tweets a través de arroba gerenciatodos a propósito del evento que está organizando Victoria Caguán de Beca Z Publicidad conjuntamente con la Fundación Luchemos por la Vida y el Centro Integral de Capacitación Actoral. Mire, en este bloque yo quisiera que nuevamente hagan la invitación y pensemos y pensemos en las ventajas de acudir a ese evento y las ventajas de cada una de estas organizaciones porque este es un programa que promueve el emprendimiento. Entonces, todas estas iniciativas, las del Centro Integral de Capacitación Actoral, de la Fundación Luchemos por la Vida, de Beca Z Publicidad, nos interesan muchísimo porque son ejemplos que debemos seguir aquellas personas que queremos ser emprendedores que en este momento que vive el país son héroes realmente. Lo mismo el tema de las personas que hacen emprendimientos artísticos, los actores, como es el caso de Henry Lisset y de el señor Johnny Yabur. Entonces, quisiera que resumiéramos esto y nos den la información de cada una de sus organizaciones para aquellos emprendedores que quieren colaborar, se le ocurren ideas, los contacten. Bueno, en realidad, la idea de crear el Exposition Photo Book es ofrecerle al participante la oportunidad de tener la herramienta de trabajo para poder incursionar en el medio artístico si desea continuar en esto. Si lo quiere para algo personal, también lo puede hacer quinceañeras, novias, parejas, grupos musicales que desean hacerse su sesión de fotos a un increíble precio con reconocidos profesionales de la moda, tanto fotógrafos, maquilladores, asesores de imagen, todo, y puedan asistir. La idea de la integración es justamente, ¿qué hago con la herramienta de trabajo? Aquí tengo las fotos. Bueno, trajimos a la empresa SICA para que ellos mismos como escuela, como profesionales, puedan darle esa mano a esas personas que quieran incursionar en el medio. Manuel, Manuel, por favor cuéntanos la experiencia del Centro Integral de Capacitación Actoral, ¿cómo contribuyes tú en este centro? ¿Cuál ha sido la experiencia de éxito que han tenido? ¿Cómo contactarlos? Sí, bueno, los teléfonos son o el teléfono que tengo aquí 979-3422. 979-3422 hay inscripciones en septiembre. Nosotros tenemos ya 11 años, la verdad que la experiencia ha sido estupenda. Yo soy miembro fundador y docente junto con Carl Hoffman y Mario Sudano y manejamos todas las áreas además de chamos, adolescentes hasta adultos. Hemos tenido hasta alumnos de 70 años de edad por ejemplo, así que tienes chance. Muy bueno. Te dijeron viejo. Y que son excelentes las clases, son muy buenas. Y te hace tus fotos acá en el photobook. Mira, y la ventaja de esto rapidito sí es que, bueno, aparte de que le brindamos la oportunidad de que los alumnos tengan sus fotos, colaboramos con la fundación, claro, y estamos ahí participando del evento, pues también un poco de publicidad para nosotros. Muy bien. Finalmente, la fundación Luchemos por la Vida, aquellas personas que quieren hacer contacto con ustedes para también hacer contribuciones de cualquier forma, recursos de cualquier tipo, por favor, indícanos las redes sociales, teléfonos. Bueno, si alguien desea hacer una colaboración, una donación a Luchemos por la Vida que ayudamos a jóvenes y niños con VIH, puede comunicarse a través de nuestros teléfonos el 0414-247-6171 y las oficinas están ubicadas en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz en coche. Y bueno, con gusto recibiremos su donación y bueno, ya saben que esta va ahí dirigida a esta gran labor. Y bueno, lo que tenía que comentar es que esta oportunidad de hacerse el book es tan importante porque hay mucha gente que no le gusta estar en las redes sociales o no le gusta subir fotos porque siente que no tienen unas fotos bonitas. Bueno, es la oportunidad perfecta para que tú, que me estás escuchando, te hagas unas fotos bonitas, bien, cero Photoshop o con Photoshop. Tú decides, tú decides, pero vas a tener unas fotos bonitas para las redes. Repitamos por favor cómo contactar el evento finalmente y nos vamos. Bueno, por favor, Johnny Yabur va a hacer eso. En tuticket.com, Exposition Photo Book, por los teléfonos 0414-243-8906, 0414-243-8906. Y recuerden que estamos haciendo un sorteo el día de hoy, así que manden su nombre, apellido, cédula y ponen la palabra mágica para hacer que nos escuchamos aquí. 0414-243-8906. Y es el 25 y 26 de este mes. En Sanvil, Sanvil, Caracas. Bueno, muchísimas gracias. Este es un cupo limitado. Gracias a ti. Así que... Bueno, aparta tu cupo. Mira, vamos a cerrar con el slogan. Ven, muestra tu estilo y sé tú el protagonista. Muchísimas gracias. Ya regresamos en Herencia para Todos.